En el barrio llamado Messi es argentino, gritan los argentinos. Messi es nuestro, dicen con mucha razón. Hoy en día es capitán de la selección argentina y alma de la selección argentina, recogiendo directamente de sus manos el relevo de Leo Messi cruza el océano y comienza una meteórica carrera en el mismo día que Messi anuncia su marcha de Barcelona, se rumorea que él es lo que tienen los ídolos, pasan por tantas manos, los pobres, que acaban manoseados. Son muñecos en manos de niños, cada uno tirando para un lado. Toda pobre Leo, él no sabe que yo soy su único amigo de verdad. Me inspira mucha ternura este tipo que habla bajito. Le voy a echar mucho de menos, aunque por suerte deje de perforar inmisericordemente la portería del equipo que amo. Resumiendo, estáis todos equivocados y no es vuestro. Messi es mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!